Es más importante que nunca ante una situación en la que hay un paro juvenil muy grande y por otra parte, por parte de las empresas, un déficit de talento digital increíble, hay que juntarles. Yo siempre digo que hace seis años, ya siete años, tuvimos una gran idea, que es a la palabra empleo le pusimos el apellido digital. Nadie hablaba de aquello por aquel entonces. Y hoy en día es una necesidad enorme. ¿Y qué nos llevamos del evento? Pues muchísimas cosas. Networking, que yo creo que es una de las cosas más importantes que un congreso de esta magnitud conlleva. Y visibilidad, por lo tanto es un evento de primera magnitud para nosotros. El encajar con la empresa más allá del conocimiento es clave. Y los estudiantes y los futuros trabajadores, yo a mí esto soy muy optimista, son los que van a tomar la decisión de dónde quiero trabajar. En un departamento de recursos humanos es muy evidente. ¿Para qué voy a estar yo leyendo 200 currículum cuando una inteligencia artificial puede resumírmelas? Y darme una valoración numérica de la parte emocional. Estar dentro o tras de bambalinas y viendo todo este movimiento me ayuda mucho en mi crecimiento profesional. Hay 12 alumnos de UDE hoy haciendo prácticas. Tengo que decir que es un equipo maravilloso y que estamos muy contentos y nos gustaría que continuaran sus prácticas con nosotros y que algunos de ellos se pudieran incorporar en nuestra organización. Mis expectativas es que puedan contar conmigo en la cantidad de oportunidades que hay aquí. Entonces si me dan una oportunidad sería genial como profesional. Y si no, también haber estado ya y ver todo lo que ofrece cada empresa es parte de mi crecimiento. Para UDE y sus alumnos tendría que ser absolutamente obligatoria su presencia, sobre todo si quieren trabajar adecuadamente su futuro profesional. Hay diferentes centros educativos que no se preocupan tanto por brindarle al alumno una buena bolsa de trabajo.